¡Hola a todos! Hoy les voy a enseñar cómo hacer cupcakes y este estilo es súper chévere para niñas o para uñas cortitas. Primero vamos a poner una capa de base para proteger las uñas. Después vamos a usar un color rosadito y vamos a pintar solamente la mitad de la uña. Traten de no salirse pero las uñas de mi niña son muy chiquitas y fue imposible pero después vamos a limpiar. Cuando se seque un poquito con un color rojo y un pincel delgado vamos a hacer unas rayitas para darle forma de vasito. Estas serían las copitas de los cupcakes. Ahora vamos a hacer esmalte blanco y también vamos a usar un pincel punzor para hacer unos circulitos como para darle la forma al cupcake. Si no tienen pincel punzor también pueden usar un palillo o simplemente usar la brocha del esmalte con mucho cuidado. por último con el esmalte rojo vamos a hacer las cerezas y si tienen más espacio en la uña pueden hacer sprinkles pero en las uñas de mi niña no fue posible. Aquí está el diseño terminado. Espero que les guste. Es muy fácil y se ve muy tierno para niñas y para nosotras también. Muchas gracias por ver por favor dale like, comparte y suscríbete. Bye.